Y continuamos aquí en Tu Casa TV y tenemos de visita un talento muy, muy importante mexicano, un gran cantautor, Carlos Macías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a Tu Casa TV, qué gustazo tenerte. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Hombre, oye, nos encanta tu música, obviamente, estamos disfrutando de tu nuevo video aquí en unas pantallas, ahorita se los van a poner para que lo vean allí en casita. Sí, por favor. ¿En dónde lo pueden bajar para verlo completo? Está en YouTube, en mi canal, Carlos Macías, ahí pueden verlo, es un video que grabé en Chiapas, acompañado de Jimena Herrera. ¿Y por qué en Chiapas? Yo soy chapaneo. Por eso, vas a hablar, ¿por qué en Chiapas? ¿Y por qué en Chiapas? Había tantos estados, ¿no? No, no está muy bonito. Sí, pues yo creo que hay mucho que presumir de la tierra. Claro. Y estoy muy feliz con este video, estamos, lo lanzamos hace una semana y estamos llegando a las 100 mil reproducciones ya. Qué bien, qué bien, con la guapa de Jimena. Guapísima. Pues te vamos a pedir hoy que gires la ruleta para que sea una entrevista diferente, dinámica, y ahora sí que tu suerte te va a escoger tu pregunta. Va, venga. ¿Sale? Venga, voy. Ahí va, ahí va, ahí va. Está buscando la flechita. ¿Cuál será la mejor pregunta el día de hoy? ¡Ay, una romanticona! Se me fue. Muy fuerte, ahí está. ¿Quién es tu ídolo y por qué? Armando Manzanero. ¿Por qué? Porque es el compositor más bello que tenemos los mexicanos, con las canciones más universales en el idioma español, que es un idioma maravilloso, y pues que a sus 84 años sigue trabajando, dirige la Sociedad de Autores y Compositores de Música, y mi canción de toda la vida, Esta Tarde de llover, que es un clásico. Yo un día le dije, te doy todas las que tengo, pero dame esta tarde el millón. ¿Y te la dio? No. Me dijo, bueno, la canción sí, pero las regalías no. Eso es de las que yo. Bien, porque de eso ha vivido, además, de muchos éxitos que tiene. Claro. Gírale, por favor, Carlitos. Lo voy a armar despacito, para que no tarde mucho en... Don Armando Manzanero, una leyenda en nuestro país. Maravilloso. Cómo se merece un homenajazo en Bellas Artes, ¿no? Sí, claro. Ya se lo deben, se me hace. Ya se lo deben. ¿Con quién movemos palancas, Carlitos? ¿Por qué te dicen el cartero? El cartero me dicen porque hay una película de Pablo Neruda, que se llama Il Postino, que es preciosa, que fue como mi inspiración para mi primer disco. Yo desde hace, desde que tenía 10, 12 años, he sido fan de la poesía. Y Neruda ha sido, al igual que Manzanero, como lo es Manzanero en la música, Neruda en la poesía. Ah, muy bien. A los dos años estaba como cruzando con un poema que se llamaba El Poema 20. Entonces, este chileno. Entonces, yo cuando veo esa película quedo impactado, ¿no? De cómo el cartero estaba enamorado de una niña de la isla. Y le pide ayuda a Pablo Neruda para conquistarla, que es lo que hoy los muchachos deberían de hacer. Claro, ya se perdió el romanticismo. Furo Juan Sadi en cadenita, ¿no? Ya nadie te conquista. Nadie te conquista. Entonces, me gustó mucho. Y hay una frase maravillosa de esa película que a mí se me quedó muy bien grabada, cuando el cartero le dice a Neruda, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Eso. Así que te puedes robar. Igual que las canciones. Exactamente. Claro, igual que las canciones. Uno escribe las canciones y el público dice, yo con esta me casé, o con esta terminé. Hace rato me platicó Kiko, mi manager, una persona que conoció, hay una canción de Carlos Macías que se llama Basta, que habla de cuando tú tienes que poner ya final de la relación. Final de terminar. Así que con esa terminé mi relación y hoy se dedica a dar terapias el tipo. Pero con esa canción yo dije, hasta aquí no más. Se animó. Para eso son las canciones, ¿verdad? Para robarse. Otra bolsita. Y de hecho, ahorita que comentabas, está en carterera, el cartero protagonizado por don Ignacio López Tarz. Ah, sí, claro. Está ahorita en carterera. Ah, muy bien. La obra de teatro. De gran película. Sí, la obra de teatro. Ahí viene. Ay, ay, ay. Tengo que confesarte que el poema que te di, Norberto, no era de mi autoría. Ah, yo estaba emocionado. Cayó en lo mismo. Cayó en lo mismo. En el mismo. Bueno, hasta que sigue, Divina Tú. Divina Tú. Divina Tú. Divina Tú es una canción que marca mi vida. Carlos Moreno, productor de telenovelas, cuando hace una novela que se llama Amor Bravío, con Cristian de la Fuente y Silvia Navarro, él estaba buscando una canción para los protagonistas. Ah. Entonces, yo había trabajado otras cosas para Televisa, no cantadas por mí, cantadas por Pablo Montero, cantadas por otros artistas. Y cuando yo le mando el demo de la canción a Carlos Moreno, él dice, no quiero que la cante nadie más que el que la escribió. Eso. Entonces, decían, oye, pero ¿cómo ves que este es de tamaño chaparrito, gordito, no es de los que traemos aquí en Televisa? No importa. Yo quiero que la gente sienta lo que él viste a sentir. Y esta canción, Divina Tú, pues fue la que cambió mi vida y es la que ahora nos está llevando a España en diciembre y nos está llevando a Argentina. Y es la que trajo todo este regalo. Significa mucho para ti, Carlitos. Muchísimo. Dele la ruleta. Muchísimo. Otra, otra bolsita. Vámonos para conocer más de ti, Carlos. ¿Y a quién le compaste Divina Tú? Es un homenaje a la mujer. No tiene una musa en específico. Ah, muy bien. Sí, es un homenaje a todas. A todas. Así le dices a todas, pero está bien. Esa ya cayó también. Vamos a ver a cuál se va. A ver, ¿cuál quieres que te preguntemos, hombre? Y sin embargo. Sin embargo, es una canción que escribí en tercera secundaria hace muchísimos años. Y la grabé con Lisset, esta actriz. Preciosa. Preciosa. Hicimos un dueto ahí maravilloso. Le mando un beso porque le estoy produciendo ahora otra cosa. Y es una canción que grabé con ella. Y habla de esas relaciones cuando tú te enojas con tu pareja y le dices, ya no te voy a buscar más, ya no te vuelvo a escribir, ya no te voy a llamar. Y sin embargo, vuelves a caer en lo mismo. Y sin embargo, hoy estoy aquí rendido a tus pies para pedirte que regreses, no estoy bien. Y tanto, tanto, tanto. ¿Y esa música de la secundaria? ¿Quién era? A ver, yo le voy a mover. No voy a decir su nombre porque ahora está casada con un importante político. ¡Ah! Saludos a Chapa. Saludos a Chapa. ¿Cómo iniciaste tu carrera de compositor? Inicié porque estaba en la secundaria y estaba enamorado de la niña más bonita de mi salón. ¿La que está casada con el político? La que está casada con el político. Y dije, bueno, ¿cómo la voy a conquistar? Y me enamoré de la guitarra. Y lo más curioso es que la música fue como conocer a una mujer. O sea, la música me gustó y al final terminé perdidamente enamorado de la música, pero empecé por conquistar a alguien de mi salón. Ese es el inicio. Conquistas muchos corazones. Y hoy en día no mismo, Anette. Hoy sigo escribiendo porque alguien me mueve, porque quiero quedar bien con alguien, porque quiero olvidar a alguien. O sea, yo no escribo para ver. No, yo vivo la vida y así escribo. Carlitos, ¿qué va a pasar el 5 de octubre? Invítanos. El 5 de octubre es la presentación de mi nuevo disco que se llama De Tío, De Nadie. Un disco maravilloso. Con vallenato, con salsa, con muchos ritmos. Sigo con la línea de la música romántica, pero ahora cantada de otra manera. Con otros ritmos. Con otros ritmos. El primer sencillo es este que están escuchando. Lo que usted no debería. Y ya están los boletos en Ticketmaster. Es en el Roberto Cantona. ¡Qué bonito lugar! ¡Qué bonito lugar! ¡Bendía acústica! Carlos, eres una garantía siempre. Gracias, Jorge. De romanticismo, de buenas letras, de buena voz. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes por el espacio. Besos grandes. Saludos a Chiapas. Ya venimos.